Música No sé lo que quiero, pero no es dinero, es tanta locura De encontrar un momento y ponerme a pensar Sin dejar de mirar, a contar y sentir ganas de vomitar No sé en estos días si me voy a comer, que no siga con mi querido De buscar esos muertos y me pongo a soltar Si me pongo a bajar, todo lo que voy a hacer es lo que me hará Si me pongo a bajar, te voy a comer, que no pongo a bajar La guerra, con un salio, ahogando, todo el tiempo Las acciones, los momentos, la mente, también la fija crece Que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada que entender Yo soy lo que quiero, pero no es dinero, es tanta locura De encontrar un momento y ponerme a pensar Sin dejar de mirar, a contar y sentir ganas de vomitar En estos días si me voy a comer, que no siga con mi querido De buscar esos muertos y me pongo a llorar, que no pongo a bailar Como un trozo en la calle que no puede parar Que no puede parar Que no puede parar Que no puede parar Que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada que entender Que no hay nada, 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 que ¡Gracias! 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 En su mente es tu voz, y su orden de espina, ayudo el paso. En fin, a un poquito, de alguna botella, pero así en tu espina, el frío se voló. ¡Gracias por ver el video!